¡Suscríbete! Así que la forma que tiene EA Sports de seguir generando jugadores y seguir pudiendo jugar al modo carrera Es la de generar o regenerar a jugadores retirados Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo localizar a los regents dentro de tu modo carrera La verdad que no es una tarea demasiado difícil la de buscar regents Simplemente piensa en un jugador veterano que haya podido retirarse, lo buscas Y si el jugador se ha retirado, buscas a su regent Los regents de los jugadores retirados aparecen con varias características similares al jugador del que renacen Hablamos de posiciones, nacionalidad Y normalmente se acerca al potencial máximo que ha tenido el jugador durante el modo carrera antes de retirarse Así que, con estos condicionantes, simplemente te vas al centro de traspasos y buscas un jugador Vamos a hacer un ejemplo, esta partida es ya en la segunda temporada Evidentemente no hay ningún regen en la primera temporada No existe, no puede haber porque es necesario que se haya retirado algún jugador Vamos a buscar, por ejemplo Estos filtros son de Cristiano, no son del jugador que vamos a buscar Que es Jesús Navas ¿Vale? Lateral del Sevilla, español, como veis Lo primero que hay que hacer es confirmar que el jugador está retirado De hecho, si buscamos a Cristiano Ronaldo Aquí lo estoy viendo, Cristiano Ronaldo no está retirado No podemos encontrar a Riyan de Cristiano si Cristiano no se ha retirado Pero, si podemos encontrar a Riyan de Jesús Navas ¿Qué sabemos de Jesús Navas? Sabemos que su posición es la de lateral derecho Su posición principal ¿Vale? También las posiciones secundarias serán interesantes e importantes Y luego aquí ponemos el filtro de que sea español Evidentemente un jugador Riyan es un jugador muy joven Es un jugador que acaba de aparecer en el mundo del fútbol No supera los 21 años ¿Vale? Y de hecho suele tener bastante menos Pero bueno, yo suelo poner ahí el máximo 21 Incluso yo creo que podríamos poner un filtro de 19 Y no va a aparecer ningún Riyan de 20 Con estos filtros vamos al mercado Y vamos a ver todos los jugadores generados ¿Vale? Evidentemente Héctor Forte es un jugador real No es Riyan de Jesús Navas Ni tampoco Adri Fernández Los que tienen esta silueta La silueta esta del jugador gris Esto es un jugador real ¿Vale? Estos son jugadores reales Los generados son estos que tienen la misma apariencia Que jugadores de la cantera Y veis aquí varias opciones Está Iago Morales Está Ángel Méndez Está Alfonso Moyano Está Tomás Navarro Está José Vergara O está Félix Álvarez ¿Cómo podemos localizar al Riyan de Jesús Navas? Hay una cosa interesante No sé en qué proporción Pero muchos de los jugadores retirados Es que no sé en qué proporción No sé si un 50% Un 60% Algo así De los jugadores retirados Reaparecen en su misma liga Es decir Si Jesús Navas se ha retirado en Sevilla Que sí, lo ha hecho Su Riyan Es más probable que haya aparecido en la liga española Si no ha aparecido en la liga española Aparecerá como agente libre Esas son las dos opciones que tienes con un Riyan O aparece en la liga en la que se ha retirado O aparece como agente libre De entre estos jugadores Que hay aquí Como veis Tenemos uno aquí Iago Morales Que se ha retirado en la liga española Como veis Porque Ángel Méndez Este se ha retirado en segunda división No cuenta Tiene que ser la misma liga Misma liga Incluye en misma división ¿Vale? Mismo país y misma división Así que Jesús Navas podría ser Este jugador Iago Morales O podría ser este Alfonso Moyano O podría ser este O este O este Bueno Hay varias opciones De entre todas estas opciones ¿Cómo identificamos Al Riyan de Jesús Navas? Muy simple Para jugadores Con varias posiciones Es el caso de Jesús Navas Jesús Navas Es lateral derecho Y tiene como posición secundaria Medio derecho Es decir Su Riyan También Como posición secundaria Tendrá medio derecho Y ya con eso Es bastante más fácil Identificar al Riyan Vemos que Iago Morales Que se ha regenerado En el Real Madrid No es el Riyan de Jesús Navas Porque no tiene posición secundaria Vemos que Alfonso Moyano Tiene muchas opciones De serlo Porque tiene medio derecho Tomás Navarro No lo tiene José Vergara También lo tiene Medio derecho Como posición secundaria Y luego tenemos a Félix Álvarez Podría ser alguno de estos Podría ser Bueno Félix Álvarez no Podría ser José Vergara O podría ser Alfonso Moyano Aquí sinceramente Se ve muy fácil Se ve a simple vista Que el Riyan de Jesús Navas Es este jugador ¿Por qué? Porque tiene 7 millones y medio de valor Este jugador Será un Riyan de un jugador Con las mismas posiciones Pero bastante peor Evidentemente Entonces Aquí es muy fácil De identificar Pero Para casos en los que haya duda Hay otra variable Interesante más Que nos puede permitir Identificar exactamente Al jugador Para posiciones Por ejemplo Como la de defensa central Hay muchos jugadores Que se retiran Y que son Defensa central Español Y a lo mejor Hay 4 que se han retirado En 2 temporadas ¿Cómo identificas Cual es el que Tú buscas realmente? Muy fácil Vamos a verlo Vamos a verlo Precisamente Con Iago Morales El jugador que hemos visto Que se ha regenerado En el Real Madrid Que es lateral derecho español Pero que no es el Riyan De Jesús Navas De quienes ríen Iago Morales Pues nos venimos Aparte de Editar futbolistas Nos vamos a La liga española Vamos a ver si la encontramos En esa liga española Por favor En esta liga española Por favor Tío Madre mía ¿Cuántas ligas hay? Nos vamos al Real Madrid Y nos vamos a editar al jugador Y diréis ¿Para qué vas a editar al jugador? Tranquilos No vamos a editar al jugador A mí me da igual la apariencia Que tenga al jugador Y si lleva la camiseta por dentro Por fuera Lo que me interesa Es Una información Muy interesante Que vamos a ver aquí Al entrar Y editar al jugador Te aparece Fecha de nacimiento Del jugador Y esta ya es La clave Para determinar De quién procede Este jugador ¿Por qué? Porque nos podemos ir A la base de datos De Show FIFA Y ver Jugadores Que han nacido El 14 de abril Y ahí Veremos quién es el Rigen Veremos De quién es Rigen Realmente esto Hay dos formas de verlo O simplemente te pones En el buscador Lateral derecho Y español Y te viene aquí toda la lista Y vas descartando ¿Vale? Oye Lateral derecho español Carvajal Pues no Carvajal no se ha retirado Pedro Porro Hombre Pedro Porro con 24 años Ya me sorprendería Tampoco es Lucas Vázquez Pues igual es de Marcos Pues podría ser de Marcos Podría ser de Marcos ¿Podría jugar 28 años? No parece Y ya empezamos a bajar mucho de media ¿No? Y aquí tienen ya muchas posiciones Y Kevin aquí 31 años en el Sporting 75 de media Quizás muy poco ¿No? Y además el Sporting está en segunda Puedes ir así Descartando a los jugadores ¿Vale? Poniendo simplemente posición Y nacionalidad Pero También hay otra forma de hacerlo Bueno Claro Mirando posición y edad Y además Entrando En cada uno de los jugadores Si entras en Carvajal Aquí puedes ver Cuando nació Daniel Carvajal El 11 de enero Uy Pues va a ser que Carvajal no es Eh Pedro Porro Pues hombre Pedro Porro Nació el 13 de septiembre No, no va a ser Pedro Porro Con 24 años tampoco se había retirado Lucas A lo mejor es Lucas Vázquez Lucas Vázquez es el 1 de julio Ay Va a ser que no Si os habéis fijado la fecha anterior Era el 14 de abril Oscar de Marcos Ah Vaya Resulta que Oscar de Marcos Nació el 14 de abril Si Los Rienks mantienen Además de Posiciones Nacionalidad Y un potencial muy cercano A la valoración Que tuvo el jugador La fecha de nacimiento Y eso ya es clave Es absolutamente clave Ya con esa fecha de nacimiento Es que no puedes fallar Eh Ya hemos identificado Aunque ese Marcos Pero de todas formas La otra opción Que quizás es más rápida Te vienes aquí al buscador Metes aquí abajo En uno de los últimos Eh Viene por aquí Vía de nacimiento Pones el 14 De abril No hace falta que pongas Ningún año Vale No hace falta que pongas el año Porque evidentemente El Rien no va a nacer en ese año Y ya está Todos estos jugadores Que veis aquí en esta lista Han nacido el 14 de mayo ¿Quién es lateral derecho español? Oscar de Marcos Pues no hay más preguntas Oscar de Marcos Es el jugador del que procede Este jugador Que habíamos visto En el Real Madrid Este Tiago Morales Y así chicos Es como se puede encontrar Rien en el modo carrera Aquí os pongo algunos ejemplos De jugadores Que se retiran En la primera temporada Y cuyos Rien se aparecen En la segunda ¿Veis por aquí? Por ejemplo El Rien de Edwin Seco Oye pues este es muy fácil De encontrar No hay muchos jugadores boznios Si buscas delantero centro boznio Y joven Vas a encontrarlo No necesitas ni siquiera saber Donde se ha retirado Edwin Seco Lo mismo para el Rien de Muslera Que además ha salido En la liga turca No ha salido como agente libre Pues ahí lo tenéis Mateo Sánchez Rien de Muslera Este ya hemos visto Que es el de Oscar de Marcos Este es el de Jesús Navas Portero francés Ahora mismo no tengo idea De quien es Probablemente el de Lloris Medio centro defensivo español Quizás el de Busquets No lo sé Podría ser Central Central suizo No sé quien es La verdad Aquí empecé a buscar jugadores Y hay un montón de jugadores Pero no Hay algunos que no sé quienes son Aquí tenemos un tal Tito Ponce Central español Creo que es el de Luis Hernández Que lo hemos visto por ahí Antes en la lista Varela No sé qué Bueno Como veis Hay un montón de jugadores aquí Y son muy fáciles de identificar Este quien es No sé quien es este ¿Qué equipo es ese? ¿Portero mexicano? Hombre ¿Portero mexicano? A mí se me ocurre El Memo Choa La verdad Seguramente sea el Rien del Memo Choa Pero no sé ni qué equipo es ese Bueno La cuestión Chicos Así es como se encuentra Rien En el modo carrera Eh Hombre Lo suyo Yo por ejemplo A mí me gusta Cuando juego en el Real Madrid Fichar Rien De jugadores que han jugado en el Real Madrid Bueno Pues es una condición Que os podéis poner a vuestra partida ¿No? Si os hacéis un modo carrera Con el FNH Pues oye Jugadores que hayan pasado Con el FNH Rienes de jugadores que hayan pasado Con el FNH Pues bueno Podéis buscarlos y ficharlos Y si no Pues os podéis tirar directamente A los Rienes De los mejores jugadores del mundo Y de leyendas como Messi Y Cristiano Ronaldo Que son muy fáciles de encontrar Cuando se retiran ¿Vale? Uno es delantero centro portugués El otro creo que es Eh Ya no es segundo delantero Pero bueno Extremo derecho argentino Pero al final Si os fijáis en posiciones secundarias Os fijáis en potencial del jugador Eh E incluso ya Como última opción Aunque es un poco más molesto Porque os tenéis que venir aquí a buscarlo No en el equipo que esté Pero si os venís aquí Buscáis al jugador Y os vais a editarlo Y decir Mira pues este ha nacido El 27 de agosto Si Messi ha nacido El 27 de agosto Pues entonces Será el Rien de Messi Es muy fácil de hacer Es muy fácil de encontrar Los Rien Son una parte fundamental De modo carrera Y hay muchos que Oye Tienen un nivel altísimo De hecho Os recomiendo En el canal Tenéis un par de series Jugando únicamente con Rien Así que nada Podéis echarle un vistazo Y bueno Nada más Si es que no hay mucho más Que contar en este tutorial Chicos Nos vemos en el siguiente No sé El siguiente será de Pues no sé de que va a ser El siguiente Da igual Por ahí lo tenéis Por el canal Cambios de posición O algo así hablaremos Adiós